Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto poderte saludar y darte la más cordial bienvenida a este canal, tu canal, y pues me quiero presentar con ustedes. Mi nombre es Rosy Estela Valdez Hernández, me conocen como Rosy Valdez, como Estela Valdez y como Lluvia Valdez. Bueno, pues el motivo de este video es para darles la más cordial bienvenida, como ya les comentaba, y pues para presentarme y platicarles por qué fue creado este canal y para qué lo quiero utilizar ahora y pues darle las gracias a las personas que están suscritas a este canal, que fue de una manera que no pensé que se fuera a dar. De hecho, ni en mi cabeza cabía la posibilidad de que yo fuera a hacer videos en YouTube como más continuos, pero bueno, se ha estado presentando el caso de que pues así es porque, bueno, hace tiempo cuando empezamos con lo de Aprende en Casa, mi hijo me trajo un aparatito que no sé cómo le hizo él, ahí le movió la computadora y empezó a grabarlos en vivo y empezamos a ver que a otras personas les estaba sirviendo el estar viendo los videos en vivo de Aprende en Casa, que no nada más aquí era de apoyo y pues los dejamos y empezaron a llegar personas a ver esos videos y pues yo empecé a interactuar con ellos y me emocioné, la verdad, porque la verdad nunca pensé que fuera a hacer eso. Para mí cuando yo hice este canal fue porque yo quería darle me gusta a un video que vi y como no estaba con mi cuenta, no accedía a una cuenta, pues no podía, me pedía que me registrara y lo hice. Empecé a ver cómo había gente que publicaba, eso fue como en el 2015 y bueno, pues así quedó. En el 2018 yo ingreso a un negocio y me ponen de reto publicar videos y pues empecé a hacerlo. La verdad, pues como a todo mundo, bueno, como a muchos nos pasa, nos atemoriza un poquito la cámara, pero ya veo que después de que empiezas a grabar, pues eso se te pasa, eso no es ningún problema. Realmente cuando me levantan una falta en el canal por infligir derechos de autor, pues sí me preocupé y empecé a ver cómo había personas que les estaba ayudando mucho el estar reproduciendo esos videos en casa para apoyar a sus hijos en la escuela, pues yo sentí bien feo porque yo no tenía la manera de transmitir en vivo porque pues de hecho hay un castigo que me lo quitan hasta como en enero, son 90 días de castigo, bueno, esos ya pasarán y pues sí me dio mucha pena no poder seguir aportando a personas que estaban ocupando de ver esos videos, pero bueno, pues como les comento, infligiendo derechos, pues no, no era la intención. Bueno, pues ya pasa, ya pasó más bien dicho, pero quedaron personas suscritas al canal y me pedían que pues no querían dejarme de ver y que querían que les publicara, pero pues no sabía ni qué ponerles porque yo lo único que hago o para lo que yo trabajaba era para publicar en el canal era de mi negocio y yo me encontraba en un dilema de qué hacer, pero pues después me empezaron a preguntar que si podía compartirles un poquito de mí, pues digo por qué no. Yo creo que he vivido experiencias pues algo fuertes que pudieran ser de ayuda para otras personas y en cuestión como mamá he pasado cosas muy difíciles y que creo que pudiera darle esperanza a mamás que son, que tienen hijos especiales, yo tengo un hijo especial y creo que pudiera ser que por ahí yo pudiera ayudar a mamás que se sienten igual que yo. También tengo una hija de 10 años que es por la que se hicieron los en vivos del Aprende en Casa y pues que también estamos compartiendo momentos que a pesar de situaciones muy difíciles mi hija la he mantenido de alguna manera contenta, feliz, animada, distraída de una manera o de otra que pues uno como mamá que siempre quiere tener a sus hijos bien, pues me da mucho gusto que aquí en casa lo hemos logrado y pues tal vez eso pudiéramos aportar también de cómo es que se le hace para que tu hijo que está en casa que pudiera llegarse a sentir deprimido, triste, pues como buscar maneras de que ellos se sientan bien y pues que más te puedo compartir, pues que como mujeres a veces tenemos la oportunidad de estudiar y de terminar una carrera y que no la podemos ejercer, de que hay alternativas para que tú te sientas desarrollada profesionalmente y si eres ama de casa y no te gusta ningún negocio, que haya ningún problema, también las amas de casa tenemos cosas que pudieran servir de superación personal. Aquí lo importante es tener metas, ganas de salir adelante y creo que eso es algo en lo que yo puedo aportar. He pasado por tantas cosas difíciles que tal vez pudieran ser de ayuda para ti, que estás en casa y que te sientes triste, deprimida, que no sabes qué hacer, que sientes que los días pasan sin ningún sentido, que tal vez te encuentras frente a la televisión y que a veces ves que dices, ay Dios mío, ¿para qué pasa la vida? Si al otro día es lo mismo, es lo mismo. Créeme que en casa se pueden encontrar un mundo de actividades y un mundo de cosas por hacer y también es generar ingresos desde casa. Todo depende de qué es lo que tú quieres lograr, qué es lo que quieres hacer, cuáles son tus metas, cuáles son tus sueños, el aprender a identificarlos. Creo que eso yo creo que pudiera apoyar. Yo en este canal he publicado mi negocio, pero créanme que no me cierro, no me ciego. Yo solamente comparto lo que a mí me va bien, pudiera esto ser para ti, pudiera ser que no, pero creo que de todas las cosas que nos pasan en la vida, algo bueno podemos sacar. Y yo, por ejemplo, ahorita, créanme que encuentro en situaciones difíciles como en lo que estamos viviendo, algo bueno que es sacar en casa. Hemos pasado cosas muy difíciles en este sentido de la pandemia, originado por su origen es esa enfermedad donde también hemos perdido familia. En casa se ha enfermado, por ejemplo, mi esposo gravemente, yo también. Y a pesar de eso, créanme que hemos salido adelante y he aprendido a sacar lo bueno de lo malo. Y ojalá eso también yo pudiera ser de aportación para ti, para que de todo lo malo que encuentres que te pase en la vida, también puedes sacar algo bueno. Bueno, a veces uno quisiera que le abriera la cabeza para poder transmitir esa información, pero bueno, si con una plática, con un video, con algo que yo pueda aportar, te puede ayudar, me va a dar mucho gusto, porque a veces creo yo que si nos quedamos callados, paramos vidas. Y tal vez yo tenga una palabra de aliento para una persona que está, como yo estuve alguna vez, sola. Triste y deprimida en casa, creyendo que no hay nada más por hacer, donde sientes que todo, todo está perdido, créeme que hay una luz en el camino que te puede ayudar. Solamente es estar atentos a las oportunidades que se nos presentan. Bueno, no me quiero poner muy triste, ni las quiero poner muy tristes. No lo quiero hacer tan largo este video, pero sí quiero decirte que gracias a ustedes, a ustedes que están suscritos a este canal, que me han pedido que les comparte un poquito de mí. Espero que les guste el contenido y que sea de gran aportación, sobre todo eso, de mucha aportación en tu vida. Hasta luego.